Si hay algo que sepa hacerse en Azuqueca de Henares, eso es la convivencia entre diferentes culturas. Desde el mes de octubre, estas dos voluntarias, procedentes de Hungría y Noruega, han estado colaborando en las actividades organizadas para jóvenes azudenses. De lo que más contesto es del grupo que tenían para hablar inglés, que era algo así como, poca teoría pero mucha práctica, que es algo imprescindible. En estos nueve meses han aprovechado para aprender otras culturas hasta con los días festivos. Carneval o Navidad y también teníamos ideas y la oportunidad para organizar todo con ayuda también, con nuestra tutora y con Carmen, con todas las compañeras. Ideas es lo único que no han faltado durante estos meses. Hemos hecho por ejemplo un taller de Navidad o un skate program en la Semana Europea de la Juventud y ha sido muy divertido y he aprendido mucho. Desde el consistorio tienen todo preparado para la nueva convocatoria del Servicio de Voluntariado Europeo enmarcado dentro del programa Erasmus Plus, una iniciativa que gusta tanto a los jóvenes azudenses como a los voluntarios que pasan por el municipio y que no dudan en volver a visitar. Ahora conocimos un poco más la cultura, la gente y tenemos muchos amigos. Por el momento, hora de despedirse aunque con un recuerdo de Azuqueca. Pin y Pañoleta para que lo puedan lucir en fiestas si deciden volver a visitar Azuqueca de Henares.